Vamos ahora con un reconocimiento que premia el esfuerzo de los artistas que buscan cruzar las fronteras de sus países con música. Y me toca. Te toca. Me toca a mí. Ahí viene. Por cierto, Karen me comentaba de que, a ver, y por favor me corriges Karen, desde ahí me gritas si estoy bien. Las propuestas en reconocimiento son parte, o son realizadas mejor dicho, por la Junta Directiva de Music Artes y Ajimpro. Y después, lógicamente, el público se encarga de votar y elegir a quién se le da este reconocimiento. Un reconocimiento muy especial a alguien que ha trascendido fronteras y nos ha representado. Él es... ¡Denis Arana! ¡Felicitaciones a Denis Arana! Muchísimas gracias por este premio. Gracias por este premio a Proyección Internacional. La verdad es que seguimos trabajando, seguimos llevando el nombre de Guate en alto, trabajando en hacer música, trabajando en hacer arte. Y pues muchísimas gracias a mis fans por sus votos. Muchísimas gracias a Premios Estela. Felicidades a mis compañeros en la terna y también felicidades a todos los artistas que seguimos trabajando y que queremos llevar el nombre de Guatemala en alto y traspasar esas fronteras. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso gigante y en serio me hubiera encantado estar con ustedes, pero para la próxima vamos a estar juntos celebrando. Les mando un beso. Cuídense mucho. ¡Gracias!